Empezamos con un nuevo video, algo raro, valía la imagen, pero no, son las gentes que andan de pelada. Venía acordándome al cuadrito que entras a la valia, cuando me acuerdo que había acordado en la valia volviendo mascando. Me acordé, me acordé. Déjame darle un abrazo, déjame darle un abrazo, llámele. Comentarles que hoy es el cumpleaños de Tinita Ardón, y así anda ella, no me enfoque las uñas llenas de tierra. Espérate, se cambió el look. Espérate, enfocarla bien. Ahí está. Chano, ¿opino qué reacciones? ¿Reacciones a esta foto? Yo no tengo números de ahí. No, 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 pero solo quiero que reacciones, ¿qué opina usted de esta foto? Tiene un montón de tatuajes. Algo más de ella, de su físico, ¿cómo la ve? Con el pelo liso y todas las vainas. Y se puso a la gente que está ciega, la maldita. Vámonos, vámonos, vámonos. Caminamos, vámonos. Ah, pues sí, yo venía a platicar, yo venía de atrás a la Dalia. Dicaron a Carolina le dijiste a una viejita. No, a Carolina le dijiste a una viejita. La viejita le dice a la hermana, le dicen que le dice mamita Chávez. Bueno, ¿y usted qué puta más que tanto? Le dice mamita Chávez a la viejita, ¿cómo se llama? La Cande. No está la comiendo. Eso no es nada, la madre le ha puesto un apodo. La Supergallo le dice. ¿Por qué le dice Supergallo? No sé, ya viene el Supergallo. Pero viera que hay ambiente. Ahí también me puede cabrilla. Sí, con solo verla. Cada día viene la gente. La niña de Don Ricardo López. Pero no la vayan a andar. Y la Erika cada vez que no se muestra. Y es milagro que la Erika anda con vestido. Yo voy a ver a mi hombre. ¡Ah! Por eso se ha ido. Mira. A la Erika es raro verla con vestido o con falda. Ella siempre anda con calzonetas, con chores. Lo que aquí es que lo que pasa es que uno cuando anda... O en pantalonada. Con canción especial. No, no. Lo que pasa es que yo para andar más cómodo siempre ando chora. No, es canción especial. Sí. Y ahorita... Al guachano me parece este... Y después... Vaya, ahí están las bailadoras. Las bailarinas, dijo. Pase adelante. Allá está la vírgida. Mire. Hoy sí, Chan. Vamos a... Yo quizás voy a agarrar otra ruta mejor. ¿Chan? ¿Y cuál es el miedo, pues? Que me muerdan. No, no muerden. Vamos ahí. Yo voy a ir a esa fiesta. No me puedo quedar. Ahí están las chicas. Hoy creo que vamos a hacer ese tren. Va a llegar al rillo. Porque vamos a ir varios integrantes ya. El tren 18 cuartos. Jajaja. Jajaja. Este... Comentarles viejones que vamos para la feria de San Antonio en medio. Ahorita está que allí por la iglesia no se puede caminar. Que están los barcos, los aviones, los carros. Vamos. Uy. Miren, Chan. Sí. Jajaja. A traer mercadería. Y estas muchachas van a caer en mesa. Venido. Se quejo va a estar bueno. No va a ir. Vamos. Tal vez logramos algo. Voy a necesitar tres bailadoras para mí solo. Vámonos ya. Ya voy a regresar. La pista, despejenmela porque voy a entrar con unos pasos de Tik Tok. Ya lo tengo. Aquí está. No vaya. Este... Ya lo tiene ensayado. Va a querer el de blanco o el de negro. Agarremos uno cada uno desde ahorita. Ninguno de los tres. Jajaja. 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 Este chal. Porque se va bravo el chal. No hable duro. Este... Buenas. Vamos a ir. Estas muchachas dicen que tienen ganas de invitarme a las pizzas. ¿Quién lleva pistos? Nadie. A quien lleva más de ustedes. Es que la Erika ya la anotan en el libro de la vida. Por la Erika vamos a ir a comer de gratis ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a pedir y a pedir. Vamos a un bebé de nada. Ella no va a comer. Lo que vamos a comer somos nosotros. Jajaja. Pero usted por cortesía hubiera elegido uno. Sí. Para que no se sintieran mal. Para que no se sintieran mal. Pero no me dijeron allí, hombre. Pero le gusta. Regresémonos. Va, va, va. Vaya, míreme, míreme. No, mire, mire. Solo, pero dígame algo. ¿A quién prefiere usted? A la de lomo cuadrado. Porque está una que tiene lomo algo grande. Esa da con usted porque los dos son cholos. ¿Qué es la de blanco? Está la seca y está la isa. La isa es la de vestido. ¿Con cuál siente que usted puede tirarse un par de pasos más agilidad? Más adecuado. Ajá. ¿Cómo me dijo? ¿Está la seca? Está la seca. Está la isa y está el gordo, como que es mozote. Mi hermano. Qué mozote. Un cepal de nalgadas. Tal vez con el de vestido. Tal vez sería. ¡Con la isa! Algo a la Erika. Pero se la isa no viene. A la Erika, Carolina. Ya vamos viendo a la pobre dicha. Chandra de Viendes. Sí, sí. Han creado un lazo bien importante. ¿Y no aquel día? ¿Qué día fue que andaba la Erika bien atenta con Chandra? ¡Ah! No. ¿No fue cuando fuimos allá a la coquera? No. ¿Dónde fueron? De la Dalia. ¡Ah! Sí. Que no allá va como hacerle las pupusitas de pollo a Chandra. ¡Je! 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 En la semana! ¡C солguigemos a este! Do de dólares. ¡Je! ¡Je! ¡Que de, pleasing! ¡Ja! ¡Je! 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 Ve las noches difusinas! ¿Je! Chano, ya ha dejado el teléfono. Chano, Raquel necesita explicaciones. Pero, ¿y de qué es eso? Es que mire, Chano. Chucho. Lo ché en mi abuela con este lugar. ¿Usted sabe en qué lugar estamos? San Antonio Medio. Entonces, yo me enteré que usted no había botado el teléfono en las ruedas o lo había dejado depositado. En el trampolín. Es que la cosa fue así. Ahí está, ahí sí. Que yo venía solo, entonces ya llamaba al niño. Vamos, vamos, vamos para abajo, es que estos chuchos no... Es que chingo, yo no sé por qué no les he enseñado a respetar estos animales. Hijo de él son. Pero es que el oso es el que llega a los grandes. Bullas. Ah, vaya, vaya, vaya. Chucho. Ajá. Que viniera a brincar conmigo, yo vengo... ¿Al trampolín? Yo vengo y lo pongo en un trozo así, y abajo está una tabla azul. No mucho, ¿qué se diga? Anda, anda. Creo que la Isa va a ser el dueño de esa. Entonces, los gallines se hicieron cargo. Que ellos se la habían bombeado, y entre Fernando y la Jacqueline le estuvieron llamando y no le contestaron. Ahora que yo llegué de aquí para allá, de mi casa, mi mamá lo tenía, pero ella no quiso abrir la boca también. ¿Entonces usted no sabe todavía? No, te parto, papá. No se pueden tomar un trago porque andan hablando de debilidades. ¿Vitamina, en sí, hombre? Supuestamente, ahora se lo fueron a dejar a ella a la casa. Pero ella no me dijo exactamente quién lo había llevado. Es que Chano, es que Chano me dijo a mí, Chero, fíjese, me dijo que yo no sé qué hacer, me dijo. Ayer me fui a subir al trampolín, me dijo. Ustedes ya me sentí en la espalda y la pared, pues. Y yo me, y de ahí me bombearon el teléfono. Entonces yo me cambié, me lavé la cara y vine a investigar. ¿Ya no pergueaban a los dos? Ya me imagino. Pero la roda no sirve. ¿Ah? La grandota no sirve. ¿Qué entiendes? Se le han barrido los piñones. Vamos nosotros, que nosotros para abajo, vamos. A mí las tripas me están barriendo, ya hay una gran hambre. Se le han barrido los piñones de la caja, la velocidad de... Chano, mire, yo le voy a poner, mire, Chano, yo le voy a pagar la montada, pero se trepa con la Dalia. Está bueno. Pero arriba se tiene que tomar una foto dándose un chito cabal en el mero copete. No, no, no. ¿Por qué no? Porque no soy el hombre apropiado yo para estarla besando. Pero si ella se deja. Pero si ella lo permitiera. También se puede. Ah, jajaja. Este es para mí. Puede topar al morro. Pasen adelante, pues traten de pararse un poquito más firme. Yo muy grande, mire el grupo. Vamos a comprar una de cinco y nos vamos a hacer, y nos vamos a salvar la panza como que estamos llenos. Para que no vaya a pensar la gente que está cañoso, vamos, hombre. Salud. 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 Y la cosa suena rá. Pues sí, solo con el olor. Usted que haga lo que no llegue el olor a aceite, lo va a llevar allí. No, sí, yo sé que todos vienen. ¿Qué hablábamos antes de grabación? ¿Qué iban a decir? Tienen que sobarse el estómago y que vienen llenos. Yo no vengo con tanta hambre. No, yo tampoco. Sí, no, y venimos rebasando ahorita. Chano, tal vez se puede comer unas dos piezas, tal vez. No nos dijeron. No voy a decir el nombre. Diga, ¿qué dijeron? Yo no venía ni a palos. Ah, sí. Lo que pasa es que a ciertas personas Chano les gusta que las rueguen. No. Y Chani son filas ciertas personas. No, 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 no es eso. ¿Y qué? ¿Y qué entonces? Mira, Chano, son creídas ciertas personas. Tal vez. Doro. ¿Eh? Dale adelante que está en el cuello. ¿Vos pedís, Erika? Sí. No, ahí mandan criticadas. No, mamá. ¿Pedís? Y se hace tanto con el meron, así se. No, vos decís. No hablen más de mis espaldas. Vos decís, mira, aquí viene su mujer, atienda. Ah, tía. Sí, tienda, tienda, tienda. Bueno, me pagan esa bulla y algo luego. No hay huele, pero papas. Está algo endietada. ¿Allá van a ir a comprar papas y dulces? Vamos a echar una vuelta. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ir a ver. ¿Por qué? ¡Uy! ¿Qué precios hay? ¿Qué precios hay? En lo que la... 6, 7, 12, 14. Ven que están cómodas. Y esto es que todo ha encarecido. Y el hombre todavía está con los precios, con los precios bajos de despensa. La de 6 le puedes dar a 10. ¿De cuáles entonces? ¿Qué es la diferencia? ¿La de 12 con la de 14? Ya sabes vos, que después me vas a ir diciendo arrimarme el chile, madre. y nos da bien el chile. Ven que está bolo el hombre. Está bolo. Ya son tantos días de desvelo pero la gente empieza a girar. Este... nos hace... 2 de 14. Vaya. ¿Dentro de cuánto voy a estar? 15. ¿15 minutos? Ajá. Va, está bien, vamos. Este... Vamos a ver las papas. 14. Que queden buenas y no nos las papas. Para los arruedas también. Sí. ¿Saben qué es lo que puedes hacer, Erika? Compré una papa para todos. Porque si no se te va a llenar tu gente. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero es que se van a llenar ya. Y yo no les compro dulces porque el dulce es bien empalagoso. Se vienen a volaritas cada uno de una papa. Se van a llenar. Aquí están los dulces de San Antonio en medio, los mejores dulces del Salvador. Le vamos a dar promoción al dulcero. O los 10 dólares le vamos a cobrar porque somos amigos. O que me pague con dulces. ¿Cuál es tu moro mole? Lleve su conserva de coco a dos... ¿Acomoda la conserva de coco? Esta. Bien barata. ¿Tan cómoda? A dos coras y a cincuenta. Y empalaga, y empalaga. Eso es ligerito llena. Sí, así dicen. Y son buenas, la verdad. Pero la Carolina los dulces. La que andaba a la Erika y Carolina allá en Santana. Una empalagada que me dio como... Es que les hace daño. Sí, pero ahorita tiene. Bueno, que tiene sus ventas el señor aquí. ¿Y cómo que no? ¿Y el dónde? Vámonos ya. Ahí se lo vean. Solo a mequiar vinieron. Bueno, ¿y no me van a comprar ni uno? Tienes tus ventas vos... Vamos a ver, no mirar a Raquel. Le andas haciendo competencia al hombre. Tienes que pagar el puesto aquí. Cómprame, pues cómprenme. ¿Por qué no quieren hablar? Chupabecito. Te quedé un chupabecito. Bueno, si no van a comprar, no me ayuden. Ya estamos bastante cansados. Yo no les compro papas porque se van a llenar y ya no van a querer comer pizza. No, pero yo veo que no me lleno vos. Vamos, pues vamos a sentar a la pizza, ¿no? Y ahí voy de tontores para Andi, nunca paro. Pues así están las fiestas patronales, allá están las ruedas. Pero ahorita está quemado todo eso ahí. Ay, que me apaguen esa bulla de rock and roll. Si yo no se lo entiendo. Estamos ubicados ya en la pizzería El Buen Paladar. ¿Cómo se llama esta pizzería? No sé. El Buen Paladar se llama. Este, le vamos a dar el visto bueno. Por aquí la Erika va a tirar ubicaciones ahí con un muchacho de cachuche negra. Y hasta algo combinado. ¿Cómo fue a poner vestido negro? Ya viste, ya viste. Ya viste. La buena combinación. 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 El número ya lo va a tener más de reloj. Vaya, sinceramente, ¿a quiénes no les gusta la pizza? ¿Quiénes no querían venir? Yo no quiero. Una papa me compraste. Solo por capricho, ¿no? Aquel día en la noche no con una pizza iba. Pero no era para mí. No era para mí. No era para mí. La Carolina no va a querer con él también. La Carolina no quiere. ¿Qué es eso? No me gusta mucho, pero lo voy a sacar a ella porque va a necesitar. ¿Viste? Yes. Haciéndole la cachita. ¿Saben qué? Que la Carolina ya recuperó el apetito. No se acuerdan que lo había perdido. Que le habían hecho caer. Gracias a Dios, bebé. Su sueño macho viejo le ha bajado. Igual que aquel día por allá, Raquel. Cuando todos abasteciamos y aquel señor... Fuimos a una bubucería y por allá estaba Raquel. Y estábamos todos, vaya, a boteciar. Con una berriadera, tripa, una gran hambre. Pero es que van a esperar y esperar. Pero bueno, así son. Hay que hacer los pedidos a tiempo. ¿Y sabes qué? Mi mami llegó a la casa haciendo lástima. Porque dice que el señor agarró camino y vuelve. No, pero le dijeron la pupusa para llevarla. Lo voy a atrasar. Pero iba dormido ya. Me da risa que amosteciaba, apuyaba el teléfono. Y es que estaba a todos lados, con una gran necesidad. El de la Erika, el de la Erika, el de la Erika. Con permiso. Propio. ¿Qué vas a encender en un lado o qué onda? Porque ellos no quieren su mujer bien ahí. Bueno, ya se llegó el olor a la pizza. Yo tengo una gran hambre. La cosa es que yo, cuando me agarra hambre, me entra más desesperación. Y siento más como ansiedad. Y que yo siento que si pasa un minuto, siento que han pasado cinco. ¿Y no sabes por qué me dio risa a mí? Nosotros te terminamos de contar la pasada del sueño. Y el maestro. Ni me fijé. No, ya te enseñé. Carolina, ¿ustedes han arruñado los gatos o qué? Gatos. ¿Cómo que gatos caceroleros andan todos? Ahí sí chista la Dalia, mira. ¿Qué chinguen a otros? Sí les gusta a ellos. ¿Cómo anda la Dalia? Bueno, niña, ¿qué les pasó? Y no se tiró y al codo mete a ella. Este... Vamos a... No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo solo le doy a 50, bus. Llame. Mira, ya me la pica. Y a ti sí, este, pues. En el frente lo pone, mira. Puedes darme los billetes, po. Solo billetes de a 20, man. ¿Verdad? ¿Verdad? Solo de 20, man. Es que le hace daño. De aquí en adelante no le voy a dar muchos pistos. A la Erika le hace daño que le dé pistos yo. No, no le voy a dar el teléfono. Ahora se va a poner bonito las viertas patronales porque aproximadamente tenía... ¿Cómo cuántos años tenía de que no venía la rueda, Maite? No, cuatro también. ¿Cuatro años, Maite? No, más porque antes de la pandemia. Sí. Más. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de estar viniendo aquí al cantó? Este lugar ya es mío. Sí, este Maite, si tiene tiempo pasado. No, y él no se va de aquí antes de mando a santa, cabrón. No, sí, eso sí. Y mi novia me trae esto. Ahora está cumpliendo año una muchacha, lo voy a llevar. Vamos, no es mentira. Con de la quina, Maite. Ella lo conoce. Ya le invitamos. Se lo va a venir a demandar, ¿verdad? Vamos, han llegado cinco foligosas. Solo chicas hiperactivas. Polinomio, se dice. Polinomio, ¿eh? Polinomio. ¿Y qué es polinomio, pues? Pues yo sé que es tampoco. Yo con Danilo García ya agarramos una caduna, así que sobran tres. Apúntes algo luego porque ya van a subir los demás pretendientes, pero ya van a ir Pinocho por ahí. Pero si es peor y de éxito no puede ir. ¿Y la Erika quiere un bailador? ¿Vas a ir a bailar, Erika? No. ¿Un bailador? Un bailador, baila la Erika. Ay, Dios, si es un trompo completo, me ves, le pongan música. Se hace un nudo, hasta el reloj se hace. Estoy bien peligrosa. No, y muerde. Es brava. No, y muerde. Educado. Chano. No, le dije yo. Es que usted no agarra mucho trabajador. Y ya me he dicho que es trabajador. Es trabajador. Sí. Para que vea. ¿Ah? Para que vea. Para que vea. Para que vea. ¿Quién le quiere un terno? No, que ella ya lo conoce. Yo creo que es por eso que voy a despermizar. Viera los chambres que me ha contado la Dalia, Erika. No. Todas las ubicaciones me ha tirado. Ya no tiene nada. Es que ella no soporta tener algo solo. Ella tiene que desahogarse. ¿Y Dios qué gusta el usted? Y el otro que no le gustó. ¿Cómo es? Carolina, ¿cómo le haces la dieta? ¿Cómo le haces la dieta? No, no le hago así. No jodas. Y nunca le acabas el tú. Agonía la amante. Sí, y es gran amiga mía. Sí, me cae bien esa viejita a mí. Ella platicó una y media. Y platica. Y ella vean que sola está platicando. Ella platica. Pero es de ambiente. La casa dice que sale a las 7. Pero como ella viene platicando por todas las calles. Y se para. Pasión. Y ponce voy llegando a la casa. Que le hagan amadas. De la paz de la amada. Y es para el desayuno. Y se queda ahí. Ella tiene que ir todos los cuartos. Se despabila y anda caminando por allí. Se quita la gallina. Te echas un trago de café. Se sienta en el sillón. ¿Está viendo una novela? Puedes ver la novela también. Y el tiempo. No hombre, ¿qué lo van a rintiando? Y de eso me venía cortando. ¿Qué tiendas, Chandra? No, nada. ¿Estás triste? ¿Triste por qué? No sé. Si no me ha pasado nada. ¿Por qué está triste, Erika? ¿Por qué está triste, Erika? No le ha dirigido la palabra al caballero. ¿Por qué no le enseña a hacer pizza a usted? No viene a las clases. Mirá, Erika, y no, nos costara vos no asistieras, mirá, con esta. Sí, me compro el horno y así. Con este lumbricero que mantenemos nosotros. Estamos un parasitero viejo que me... De operación me habla, me dijo Chano. Me duele el estómago, me dijo. Ya me dijo el doctor que una operación me habla. Y ya se hizo los exámenes, le dije yo. No, Chero, mañana me dan... Ya, Chero, mañana me dan la respuesta. El siguiente día llegó este... Chero, es que estoy arte, parásito. A mí me atendía y él decía que este... No, así parásito, así temilla. Ahí va la de Chano, ahí va la de Chano. Épale, niño. Van de frente a la gente. Miren, últimamente Chano... No hay nada de trabajo en la iglesia. Solo hay pasta queriendo trabajar. Sí. ¿Te has fijado? Depende, depende. Sí. Pero es que... A mí no le gusta el... No, y cuando llega ya solo a pedir dulce. Él no compra en otro lado, no que solo ahí compra dulce. Para que vea. Bueno, entonces vamos a... A saborear este... La pizza. Sírvanse para... Dale, Chero, no tengas pena, mamá. No, 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 no. ¿Ah? No vi las manos, que es que para las otras no las va a estar. Porque las... La cosa es que se va a heladar esta. La clavan al mismo tiempo. Yo estoy frenando. Carolina no se va a aguantar. Dale, Caro. Te lo has merecido, mamá. Vos sos una chica trabajadora. Dale, dale. Estarla viendo para que... Eso es, gracias a Dios que te cabe. Me ha gustado esta chica. No, y este... No, no. Es que es así. ¿Qué le voy a estar viendo? Ayer, no, si yo solo hay que comer. No, 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 si yo solo hay que comer.